Andando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Saltando muy alto, na, 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 vaya día más bueno, ja, 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 pásalo cantando, la, 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 bajo este árbol voy a dormir. Ah, 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 con sus pinchos por ahí va, ah, 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 i, 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 se va a dormir. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás, es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar, andando el ericito, pam, 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 pequeñas patitas, pum, 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 lleva una manzana, ñam, 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 que cena tan rica se va a pegar. Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás, es tan pequeñito, ¡es verdad! A nuestro amigo no debes pisar. Un patito va a cuac, 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 Son tres, tres patitos van, cua, 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 cua. Otro patito va, cua, 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 ahora son cuatro. Cuatro patos van, cua, 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 cua. Otro patito va, cua, 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 ahora son cinco. Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos van cua, 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 cua Otro patito va cua, cua, cua Ahora son seis, seis patitos van cua, cua, cua Cuá cuá cuá, cuá cuá cuá, otro patito va cuá cuá cuá, ahora son siete, siete patitos van cuá 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 Un ratito va, cua, 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 ahora son nueve. Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop. Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop. Bailando, 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 en los campos bailan las flores. Bailando, 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 en los campos bailan las flores. Balanceándose ambos lados de buena mañana, siempre tan encantadoras, así somos las flores. Ofreciéndote colores, con el sol contentas, bailar junto a tus amigos es tan divertido. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otra saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando, un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando. El sol brilla en el cielo, seguimos bailando, jugando con los colores, vuelan mariposas, huele también en los campos, qué suerte tenemos, ven y huele estas flores, bailad con nosotras. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando, un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando, un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando. Niños, venid con nosotras y empezad bailando, unos pasos muy sencillos y algo de práctica, pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo, con las flores todo el día bailando en los campos. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando, un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando, un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Bailo por los campos mirando a las flores Hago mi trabajo recogiendo el polen La abejita soy, tan ocupada estoy La miel es mi tesoro, la hago con decoro Na, 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 na Hago mi trabajo recogiendo el polen Na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas, ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas, ñam Roja y brillante, de una planta colgante Y me llaman fresa, pequeña y deliciosa Aquí Mr. Banana, los monos me adoran Quita mi piel primero y córtame en trozos Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas, ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, frescas ensaladas, que ricas, ñam Soy la loca naranja, saltando y bailando El sol me hará más dulce, sin él estoy amarga Aranda no me llamo, me voy de aventuras Soy azul por fuera y rosita por dentro Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas, ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas, ñam Dulce, 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 dulce Soy una mosca muy golosa, dulce, tés Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Dulces, 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 dulces Soy una mosca muy golosa dulcesces Soy una mosca muy golosa dulcesces Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa dulcesces Por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa, dulcesces, dulces, 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 soy una mosca muy golosa, dulcesces, soy una mosca muy golosa, dulcesces, comiendo las migas me lleno las tripas. y gorrosa dulcesces ¡Volando! ¡Aquí te hacía de tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! ¡Ja ja ja! ¡Soy una mosca muy gorrosa dulcesces! Soy una mosca muy golosa, dulcesces, me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy golosa, dulcesces, dulces, 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 ¡Festes! ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf! Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrigarte lo más que puedas Si vives en la Antartida Abrigarte lo más que puedas Mami está contenta Se tira al agua ¡Venid a nadar! Está súper buena Mami está contenta Se tira al agua ¡Venid a nadar! Está súper buena ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy! Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Después del primero Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf, uf! Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha al ratoncito Cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha al ratoncito Cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha al ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere un trozo chiquitín Largo, 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 largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar ¡Gracias por ver el video!